Presenta, Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, lo vamos a saludar a Víctor Bravo, que lo tenemos por acá. Víctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por atenderlo, como siempre, en este espacio de Segur Plus, Víctor. Y nos vamos a ocupar ahora de seguridad en el hogar. ¿Qué tema amplio? ¿Por dónde usted quiere comenzar? Bueno, Claudio, de a poquito estamos retomando nuestros trabajos y la idea es no dejar de prestar atención a los pequeños o grandes detalles en nuestro hogar o en nuestro departamento, en nuestra casa de familia, en nuestro departamento o en nuestro negocio. Estos detalles son puntos estratégicos que los delincuentes tratan de detectar para hacer más fácil el ingreso a la propiedad. Ellos son, por ejemplo, las puertas. Las puertas, es sumamente importante invertir en las puertas y no solamente tener en cuenta la puerta en sí, sino también su marco. Deberían ser revestidas, al estar revestidas en un buen material, como madera, sería importante también que cuenten con metal, que puedan tener alguna parte de acero y sobre todo tener mucho cuidado en, porque nos gusta mucho el ingreso de luz a nuestras casas, pero muchas veces las puertas están pegadas a ventanas o tienen alguna parte de vidrio que está también en la puerta. Esto es muy común que el delincuente rompa el vidrio con algún elemento que encuentra en el jardín mismo y llega al picaporte donde hay veces que inclusive hasta dejamos la llave puesta del otro lado de la puerta. Esto lo digo porque es uno de los porcentajes más fáciles de lograr la instrucción y donde en algún punto, por no estar atentos, permitimos que esto ocurra. Entonces, esas paneles de vidrio que hay veces que hacen muy linda una puerta, también es importante que tengan alguna varilla, no dejar las llaves en la cerradura del otro lado, más cuando está cerca de una ventana. Créanme que el vidrio es fácil de romper, a veces sin generar ruido, ellos conocen las formas para hacerlo y para tenerlo presente. También la puerta es muy difícil de romper de una patada cuando tiene un cerrojo. El cerrojo es algo, un pestillo más, una cerradura más, que no es cara, no es para nada oneroso este gasto, y con esa traba, con esa traba puerta, nos permite blindar más el marco y es muy difícil el romperla con algún apatado, con algún elemento. Yo digo que por favor tengan mucho interés, que prenden mucho interés en poner cerrojos que van a la puerta y también al marco, lo que nos hace también tener presente otra prevención adicional. En los tips que estamos dando hoy también sumamos la parte de los arbustos o decoraciones que hacemos con plantas, tapando puertas o ingresos o ventanas. Esto no solamente permite no ver al delincuente desde dentro de la propiedad, sino que él trabaje con más libertad que otras personas no lo vean, porque el arbusto le impide verlo y poder trabajar un poco más tranquilo sobre la tarde o primeros días de la mañana. Recordar asimismo también las puertas corredizas en casas de familias o en departamentos. Las puertas corredizas a veces son un llamado a la intrusión. Es muy importante poner alguna barra de madera o metálica que no permitan desde afuera el ingreso. Es muy fácil para el delincuente con un golpe destrabarlas y ya pasado esto está adentro de la propiedad. Siempre decimos que la seguridad no tiene un costo económico, que hay que hacer una inversión en este tema, por eso también el tema de las rejas. Pasada la reja, el delincuente ya está dentro de nuestra casa. Ya está adentro. Pasó la reja, ya está adentro. Es muy fácil la reja en algunos casos con algún tipo de gato, con algún crique, abrirla. Por eso es muy importante que la reja sea de una calidad importante y a la vez que esté embutida. Y a veces también esto nos juega en contra frente a un incendio o alguna salida rápida de la propiedad. También tener en cuenta que no se trata solamente de enrejar nuestra casa, sino también de ver que tengamos una rápida salida en caso de una situación imprevista. Y un poquito para terminar, siempre tener muy en cuenta el tema de falsos vendedores, que en alguna forma le abrimos la puerta, sobre todo en este momento, con el tema de esta pandemia, están usando artilugios de que, bueno, de que vienen de un banco, que vienen a cambiar un billete, que vienen a hacer una prueba o de lo que sea. Siempre la gente mayor y siempre los ocupantes de la casa, empleados, tenerlos informados, niños, que sepan de que debe haber un protocolo en la casa, de que siempre hay que llamar a alguien antes de hacer el ingreso, algún familiar, algún amigo, antes de que la persona ingrese en la casa, porque ellos están trabajando permanentemente para nuestra sorpresa y en esta amenaza que tenemos permanentemente, no nos debemos relajar. Exactamente. No relajarse, tener en cuenta todos estos consejos, que evidentemente, bueno, la experiencia cuando llega en este sentido ya es tarde. Digamos, lo importante es prevenirlo y es tomar el asesoramiento por parte de quienes ya conocen y mucho del tema, ¿no? Sí, Rodolfo, ocurre que generalmente nosotros atendemos en nuestra empresa a la gente cuando ya le ocurrió algo. Por eso. Bueno, nuestro dicho es tapar el pozo después que el chico se cayó. Por eso la cultura de la prevención y este medio que utilizamos es para que la gente, vuelvo a decir, se fije en los pequeños detalles ahora que está en la casa, que no piense en el gasto en seguridad, sino que lo vea como una inversión, que una puerta, tanto su marco como su conformación son muy importantes porque el día de mañana pueden ingresar por nuestros hijos o pueden por nuestros empleados o una sorpresa en un primer piso y realmente es desagradable. Hemos visto todos los días algún tipo de intrusión que nos deja alarmados y nos deja una situación de que debemos y tenemos la obligación de estar preparados para cualquier tipo de intrusión durante la noche. Lo peor que nos puede pasar es ser sorprendidos. Entonces, tratemos de evitar esta situación. Queda claro, Víctor. Clarísimo y como, bueno, algunas cuestiones complejas pero otras simples como por ejemplo colocar una traba, un pasador, como le decían nuestros abuelos, a una puerta puede ser la diferencia. Tuvimos una época de pateapuertas aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, eso puede ser la diferencia entre que entren o que no entren. Sí, un pasador. Esa es la palabra. Es algo económico y el tener marco y puerta unidos es sumamente importante. Y también no puedo dejar de decir que los sistemas de alarma también nos permiten tener una protección cuando estamos dentro de nuestra casa como cuando no estamos. Pero, si bien ya es un costo que no es tan accesible, la gente con medidas muy simples pueden ir, sobre todo teniendo conciencia del riesgo que corren, pueden tener un blindaje de su propiedad. Queda claro. Bueno, siempre invitamos a la audiencia que se acerque ahí a SegurPlus para charlar con Víctor o con cualquiera de los especialistas. Víctor, gracias, nos encontramos la próxima semana. Gracias por el espacio y a ustedes. Un saludo, que siga muy bien. Víctor Bravo, charlando con nosotros, el tema de la seguridad, seguridad en casa, ¿no? Fíjense, como hay cosas que por ahí son más costosas, pero otras mucho más simples que hacen la diferencia entre que un delincuente entre o no entre. Exactamente. Así de simple. Y el valor que tiene la experiencia, escucharlo de gente que realmente sabe, que conoce del tema y que nos puede abrir los ojos, como quien dice. Cerramos el espacio. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus. Arana 448. Teléfono 444-0310.